Me llamo Pablo Castrillo, soy antiguo alumno de la Facultad de Comunicación, me licencié en 2009 en Comunicación Audiovisual y ahora estoy preparando un doctorado en el área de guión cinematográfico. Me decidí estudiar Comunicación Audiovisual porque siempre me había gustado el cine, pero no solo. En general yo creo que la gente que buscamos este tipo de carreras nos gusta contar historias, ya sea en el cine, en la radio, en la televisión. ¿Y en Pamplona? Pues en Pamplona porque claramente la Facultad de Comunicación Audiovisual en Habana, para mí, y vamos, creo que para todo el mundo, tenía un prestigio, un gran prestigio en toda España. Yo creo que la clave del prestigio de la Facultad de Comunicación está en el compromiso que hay entre todas las personas que la componen, ¿no? Esa unidad en torno a un proyecto común que se nota también muchas veces en la atención que prestan los profesores a los alumnos, ¿no? Que es algo muy llamativo, cómo te hacen caso, están dispuestos a ayudar, están casi como compañeros que te ayudan a sacar adelante la carrera. Gracias. Gracias.